Hola amigos, ¿se pueden mover montañas? Pues claro que se pueden mover montañas. Si realmente crees que puedes mover montañas, lograrás mover esas montañas. La creencia firme en algo siempre dibuja o pone en tu camino el cómo hacer ese algo. Lo que tienes que realmente es creer que puedes firmemente en ello y luego verás como pronto, con el tiempo, aparecerá el cómo en tu camino. Por eso hay muy poca gente en el mundo que hacen cosas extraordinarias porque realmente no cree, la mayoría de las personas no creen que puedan mover montañas. Sin embargo, aquellas pocas que realmente hacen cosas extraordinarias es porque tienen la firme creencia que lo pueden lograr. Imaginaros hace 80 o 100 años quién iba a soñar que el hombre pisaría la luna o quién iba a soñar que podría ser mandado a una sonda a Marte a investigar el suelo marciano. Bueno, prácticamente eso no lo soñaba nadie. Pero gracias a la firme creencia de algunos científicos, de algunas personas que se empeñaron en tener ese sueño, se empeñaron en creer en ello, el cómo, la ciencia estudió el cómo o apareció la herramienta o la forma de poderlo realizar. Y por eso hoy en día, desde hace años, podemos disfrutar de fotografías del suelo marciano o saber que en Marte se esconde agua. Es simplemente un ejemplo del poder, de la creencia, del poder de tener claramente dibujado en tu mente un objetivo y firmemente creer en ello. Eso cambiará tu vida. En esta semana recibí un correo de un chico de España, de aquí de España, que dice así, solo quería darte las gracias desde España, he seguido tus vídeos, yo era una persona antisocial y bastante gruñona porque creía que si la gente se acercaba a mí, era para burlarse. Con 17 años me propuse entrenar y sentirme bien conmigo mismo. Ahora con 18 años peso 72 kilos y mido 1,78 y gané 7 kilos de músculo. Perdí grasa y me volví más atractivo, por no hablar de mi imagen social y mi parte psicológica. Gracias a ti y tus grandes consejos he vuelto a hacer, como siempre he imaginado. Por fin puedo ponerme la camisa de tirantes, marcando pectorales, trapecios y grandes hombros, además de brazos bien definidos. La diferencia entre ti y la mayoría de los entrenadores es que hablas con el corazón y el mero hecho de ayudar a los demás te hace grande. Seguiré viendo tus vídeos y tus consejos. Ten en cuenta que no has ayudado solo a una persona, sino que has ayudado a una vida. Grandísimo mensaje el que ha mandado este chico. No digo su nombre y apellido, porque aunque le he pedido por correo electrónico si me deja utilizar este testimonio con su nombre y apellido, aún no me ha contestado. Puede ser que esté de vacaciones, si estás viendo este vídeo. Pero sin utilizar su nombre y apellido, simplemente quería dar este mensaje a través de vídeo, porque me parece un mensaje muy bonito, muy bien escrito y realmente me siento halagado que esta persona, sin yo saberlo, simplemente haciendo mis vídeos y mi blog en TheWellnessTrainer.tv, haya podido ayudarle tanto. Pero no cabe duda que este chico simplemente ha encontrado el cómo en mi canal, ha encontrado el cómo realizarlo a través de mis mensajes, a través de mis vídeos, como mucha otra gente que también me escribe, en los cuales dicen los kilos que han bajado, lo bien que les ha ido. Simplemente estas personas han encontrado el cómo en mi canal, pero ellos tienen el valor de ser personas extraordinarias porque han creído en que pueden cambiar, han creído en que pueden conseguirlo y han tomado acción para ello. Entonces, el cómo se ha dibujado delante de sus ojos, en este caso a través de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por seguirme. Realmente el mayor consejo que os puedo dar, aparte de entrenar vuestro cuerpo siguiendo mis vídeos, es que entrenéis vuestra mente. Cualquier objetivo que tengáis, no solo físico, no solo el cambio de pérdida de peso, no solo el muscular, sino cualquier objetivo en la vida que queráis conseguir, por favor, escribidlo claramente en un papel, leedlo todos los días, varias veces, porque si creéis en ello y confiáis en vosotros mismos que podéis lograrlo, seguro que las herramientas y el cómo aparecerá delante vuestro puede ser que sea un amigo que os ayude, puede ser que conozcáis una persona que os enfoque en el camino, puede ser que por casualidad os veáis en una situación que os facilita el conseguirlo, pero no cabe duda que de alguna forma aparecerá. Muchísima gente con muy pocos recursos ha realizado cosas extraordinarias. El ejemplo, en esta semana vi la película Soul Surfer, una chica que pierde su brazo por la mordida de un tiburón blanco y su sueño era ser surfista profesional. Evidentemente tenía unas condiciones tremendas para hacerlo, pero sin un brazo, tuvo que aprender a coger olas otra vez sin un brazo y llegó a ser surfista profesional y sigue siendo hoy por hoy surfista profesional. O los famosos futbolistas de la película Viven, que se estrellan en los Andes y sobreviven contra todo pronóstico a una situación realmente extrema. cruzaron montañas, cruzaron los Andes para buscar ayuda sin material de escalada, sin ni siquiera ropa de abrigo, realmente con lo que tenían, construyeron lo que había para poder cruzar las montañas y hicieron una travesía que probablemente alpinistas experimentados no se atreverían a hacer. Realmente si crees en algo lo conseguirás. Por lo tanto, yo me alegro de servirle a muchas personas que quieran aprovechar este canal, como herramienta para conseguir su sueño, porque no hay nada mejor que conseguir tu sueño. Un saludo amigos. Hola amigos seguidores, recordad que suscribiéndoos a devuelvestrainer.tv en el enlace que aparece justo debajo de esta pantalla, si entráis, solamente por suscribiros podéis conseguir una dieta gratuita, una dieta queima grasa, especializada para que podáis bajar de peso si la seguís al pie de la letra. Recordad suscribiros ahora a devuelvestrainer.tv en el enlace de la pantalla y conseguiréis vuestra dieta. Hasta luego.